Si queremos hacer de alguna manera, si me permiten, un llamado. Nosotros tuvimos esa experiencia porque fuimos los primeros en tener una cancha sintética y gracias a Dios ganamos, entonces puedo hablar ganando. Pienso que en una cancha sintética no se puede jugar antes de las 4 de la tarde. El clima, la gramilla se pone muy fuerte para los dos equipos y ustedes pudieron ver jugadores sumamente desgastados, jugadores con síntomas de arratonamiento, jugadores de ambos equipos llenos de ampollas. Y yo pienso que en eso deberían tomarlo en cuenta un poquito las televisoras, que de alguna manera son las que presionan para que los partidos se jueguen a estas horas y entiendan que el que juega ahí dentro de la cancha es un ser humano y que si se juega a horas más tardes, 4, 5, 6, 7, 8 de la noche, el jugador va a rendirme de una mejor manera. No sé, ese es mi pensamiento. Tal vez no tenga la verdad absoluta, pero espero que de alguna manera se pueda tomar en cuenta. Queremos mejorar nuestro nivel, nuestra intensidad, nuestra dinámica de juego. Hay que pensar en esas cosas.